La Fiscalía General de Justicia del Estado de México La menor, identificada como Jaqueline Aide, de 13 años de edad, se sintió mal y fue llevada a la enfermería de la institución, administrada por la Congregación Hermanas de María. Diana Ivete Larios Martínez, encargada de los servicios médicos del inmueble localizado en la colonia Antonio Sosa Valderas, reportó el fallecimiento de la menor. Aparentemente, la adolescente falleció por problemas respiratorios, dijo la doctora del lugar a los miembros de las corporaciones mexiquenses. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, y la FGEM realizará la autopsia para determinar las causas de la muerte. Personal de la Fiscalía Mexiquense no encontró evidencias de violencia física o de algún tipo de abuso sexual en el cuerpo del estudiante. A la Villa de las Niñas acuden menores que pertenecen a familias de escasos recursos de todo el país, institución en la que estudian secundaria y preparatoria. Más noticias en MSN Las imágenes del día, fuente, Reuters. Más noticias en MSN Las imágenes del día, fuente, Reuters.